Si te interesa conocer la forma de cómo puedes quitarte las verrugas del cuello en casa, entonces este video es para ti. Hola, bendiciones, te invitamos a que te quedes hasta el final. Las verrugas surgen debido a alguna alteración en el BPH, es decir, en el virus del papiloma humano. Estas pueden ser inocuas o contagiosas. Asimismo, pueden llegar a ser muy molestas y antiestéticas para las personas que las tienen, especialmente a las que les salen en el cuello. No obstante, existen unas técnicas que te pueden permitir quitar las verrugas en el cuello y aquí vamos a ver ocho formas para lograrlo. Dado que el origen de cada verruga puede ser diferente, sobre todo en la parte del cuerpo que se localice, es importante tener en cuenta que los métodos para eliminarlas serán distintos. Entonces, a continuación, vamos a proceder con ocho formas. Limón. Gracias a las propiedades antisépticas y antivirales presentes en el zumo de este cítrico, su uso es de mucha ayuda a la hora de quitar las verrugas del cuello. Pon un poco del jugo de esta fruta sobre la zona donde se encuentre el lunar unas cuantas veces al día para eliminarla. Continuamos así con el ajo. El ajo, además de ser un producto muy ventajoso para la visión, se puede emplear para quitar las verrugas del cuello, dado que consigue luchar contra el virus y las bacterias que producen estos bultos en la piel. Come el ajo crudo en la medida de lo posible o tritúralo y pon un ungüento sobre la verruga. Luego tapa la zona con una tirita durante el día. Continuamos así con la siguiente opción que es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un potente producto para la belleza. Asimismo, es muy útil para quitar las verrugas del cuello porque tiene un efecto antibacterial, antinfúrico y antiviral. Empapa un algodón con ese líquido y colócalo encima de la verruga. Continuamos con la siguiente opción, bicarbonato de sodio. La opción del bicarbonato de sodio también se puede aplicar sobre la zona afectada para eliminar de manera natural las verrugas. Simplemente vamos a tomar una cucharadita de bicarbonato de sodio, unas cuantas gotitas de agua hasta que se haga una pasta y la colocamos sobre la verruga. Siguiente opción, vitamina C. Colocar una mezcla de una tableta de vitamina C desmenuzada junto con un poco de agua en el aire afectada durante 20 minutos al día hará que la verruga empiece a desaparecer gracias al pH presente en dicha vitamina. Continuamos, aloe vera. El aloe vera es infalible para los hongos y para las verrugas gracias a sus propiedades para el cuidado de la piel. Para usar esta planta, saca el gel de la penca y aplícalo sobre la verruga durante unos días seguidos. Continuamos con el jugo de cebolla. Aunque llores al cortar las cebollas, su jugo es extraordinario para acabar con el virus que produce las verrugas. Con el fin de conseguir la mayor efectividad, corta este alimento en pedacitos y ponlo durante una noche en un bol con sal. Por la mañana, saca el jugo y aplícatelo sobre las verrugas durante 12 días. Continuamos así con leche de higo fresco. Otro remedio casero natural para quitar las verrugas del cuello es la leche de higo fresco. Coloca la leche sobre el bulto y tápalo con una venda durante 8 horas. Deberás repetir esta práctica durante 8 días seguidos. Entonces, vamos a ver un poquito más de información. ¿Por qué salen las verrugas en el cuello? Existen casos en que las verrugas que salen en el cuello son por razones genéticas. Estas pueden ser de nacimiento o aparecer cuando las personas son pequeñas. No obstante, el mayor porcentaje se da por causa del BPH. Es decir, el virus del papiloma humano. Este virus es realmente contagioso. Por eso, una persona puede contagiarse al estar baja de defensas a través de un arañazo o una herida o un corte. Cabe destacar que no a todo el mundo que tiene este virus le aparecen verrugas en el cuello. Normalmente salen cuando la persona está floja de salud. Por otro lado, los individuos que tengan que medicarse con insulina pueden sufrir la aparición de verrugas en el cuello como señal de resistencia a dicho remedio. Los cambios hormonales como el embarazo y o dificultad a la hora de adelgazar pueden ser los causantes de la aparición de las verrugas. Y, claro que sí, un último consejo final para que los tratamientos para quitar las verrugas del cuello sean efectivos, lo tienes que hacer de manera constante y siempre bajo recomendación médica. Recuerda que los remedios que compartimos nunca van a sustituir la opinión y la recomendación de un médico. Nada, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que la información te haya gustado y que te sea de utilidad. Recuerda que si el video te gustó, nos puedes regalar un me gusta, comentar y compartirlo con un amigo o familiar. Además de pertenecer a esta hermosa comunidad, te puedes suscribir, es totalmente gratis. Y no olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo video. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao.